Muy buenas periquitos, este es un nuevo capítulo de Periquito Express, esperemos que lo disfruten. ¡Comenzamos! Si estás en busca de un estilo de peinado que te destaque de los demás y muestre tu increíble personalidad, puedes hacerte una cresta punk o también puedes dejarte crecer el pelo como todo un rockstar. Pero si lo que quieres es algo más extravagante, puedes hacerte un corte de pelo al estilo Amazunsu. Este tipo de corte era usado por los miembros de la tribu Ruanda desde hace 100 años, y te aseguro que con este asombroso peinado las personas no dejarán de verte. En Nueva York, una obra de arte fue vendida por 10 mil dólares. La obra era llamada Aire Fresco, y literalmente no era absolutamente nada. Se trataba de espacios totalmente vacíos en los que el artista, Lana Neumström, supuestamente había plasmado toda su imaginación y esfuerzo. La autora recibió varias críticas por los periodistas a los que ella les contestó. El arte es sobre la imaginación, y mi trabajo demanda que la gente interactúe con él. Tienes que imaginar la pintura o escultura que tienes enfrente de ti. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Sabías que...? Existe una bebida ancestral llamada ayahuasca. Esta bebida es hecha por los curanderos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y es preparada con la planta del yague y la chacruna. Según las personas que han podido probar este verbaje, se experimentan unas fuertes alucinaciones, mientras están totalmente conscientes de que están alucinando. En Canadá tuvieron la increíble idea de unir un asilo de ancianos con un orfanato. Gracias a esto, los niños tienen la oportunidad de tener una familia, y a los ancianos les regresan las ganas de vivir. Este oso de peluche fue creado por la empresa alemana de juguetes Stife, en colaboración con la marca de ropa Louis Vuitton, y fue vendida en una subasta por más de mil dólares. ¡Uy, mucho dinero! ¿Sabías que, según la ciencia, si tienes por lo menos dos pulgadas de grasa en tu cuerpo, podrías resistir el impacto de una bala de 9 milímetros, y evitar daños en tus órganos vitales? Después del éxito que tuvo la película de Toy Story, Pixar empezó con la creación de la segunda parte, pero cuando la película llevaba 10 meses de producción, uno de los 150 trabajadores ejecutó mal un comando, el cual borró casi el 90% de la película en todas las computadoras. Por suerte, no todo estaba perdido, ya que una trabajadora llamada Kalin Sussman había tenido un hijo, por lo que se le dio el equipo necesario para trabajar desde casa. Esto quería decir que en esa computadora aún había una copia de seguridad con la mayor parte de la película. Gracias a esto, logramos ver Toy Story 2. En el año 2017, la empresa de autos de lujo Lamborghini, tuvo la increíble idea de regalarle uno de sus modelos al Papa Francisco II. Sí, así como lo escuchas, le regalaron un Lamborghini al Papa, como si éste fuese a aparecer en la próxima película de Rápidos y Furiosos. Pero por más tentador que pueda ser, todo lo que hizo el pontífice fue firmarlo y subastarlo para donar el dinero con fines benéficos, adquiriendo 857 mil dólares. ¿Sabías que estos dos hombres, uno de China y otro de Uruguay, se pusieron de acuerdo para poner al mismo tiempo dos rebanadas de pan en el suelo, convirtiendo al mundo entero en un gigantesco sándwich? Observa estas imágenes y dime qué te hacen sentir. Si es que no tuviste ningún problema al ver esto, eso quiere decir que eres una persona normal. Pero si en cambio experimentaste una gran sensación de incomodidad, angustia y miedo, es probable que tengas talasofobia, miedo intenso al mar abierto y al no saber qué se puede encontrar allí abajo. Y ya que estamos hablando de talasofobia, mira esto. Se trata de una estatua de tamaño real del personaje de horror Jason Borgers. La estatua se encuentra a unos 35 metros de profundidad en el lago Cristal, en el estado de Mimesota. Su aparición provocó el pánico entre los buzos y los bañistas de la zona. Según su creador, que ha preferido mantenerse en el anonimato, la estatua no dañará de ninguna manera el ecosistema. Aún así, los cuidadores del lago quisieron retirar la estatua. Aunque después de que se hiciera conocida esta noticia, ya no se encontraron con la gran figura. Y su creador no ha dicho nada sobre su desaparición. ¿Quién sabe? A lo mejor ahora anda por ahí suelto. Existe un premio llamado Darwin's Awards, el cual se hizo con la intención de volarse de la supuesta superioridad que tenemos los humanos ante los animales. Y lo puedes conseguir muriendo de la forma más absurda que te puedas imaginar. O si es que tuviste un accidente donde quedaste estéril, si les interesa, podríamos hacer un video de los Darwin's Awards. El diseñador japonés Haruki Nakamura crea figuras hechas de papel que son capaces de moverse o transformarse al dejarlos caer o ser presionados. Los cocodrilos primitivos que vivieron hace 100 millones de años podían medir hasta 12 metros de largo. Además, solían tener unas largas piernas, lo que les permitía saltar y salir del agua para perseguir a sus presas, alcanzando grandes velocidades, que combinadas con su poderosa mandíbula los convertía en unos terribles depredadores. En Alemania existen paradas de autobús falsas alrededor de los hospitales, esto para que los pacientes con Alzheimer no se vayan muy lejos y los enfermeros tengan más tiempo para encontrarlos. Esta que ves en pantalla es una extraña variedad de plátano rojo, que tiene un sabor dulce y una consistencia cremosa, similar al helado de fresa. Y Don Mox hizo un evento donde presentó su nuevo vehículo, la Cybertruck, donde lo presentó como un taque indestructible, asegurando que sus vidrios eran inquebrantables. Pero cuando un hombre lo golpeó con un mazo, el vidrio se hizo añicos. ¿Sabías que...? ¿Las llamas son excelentes niñeras de ovejas? Normalmente las granjas utilizan a perros para pastar y cuidar a sus animales, de coyotes y lobos. Pero algunos granjeros han optado por usar llamas, las cuales escupen y chillan histéricamente, para ahuyentar a los animales salvajes. Y aunque no lo creas, las llamas han demostrado ser increíblemente efectivas en esta labor, con tan solo 3 muertes registradas. El Cuescomate, en Puebla, México, es el volcán más pequeño del mundo, midiendo tan solo 15 metros. ¿Alguna vez te has preguntado quién ha sido el deportista mejor pagado de la historia? Pues si es así, déjame decirte que no es el futbolista Lionel Messi, ni el boxador Canelo Álvarez, sino que fue Cayo Apuleyo Diocles, un hombre romano que competía en carreras de cuadrigas, donde se sabe que ganó más de 35 millones de cestercios, que actualmente serían unos 15 mil millones de dólares. Lamentablemente murió dos años después de retirarse. Y bien periquitos y periquitas, eso fue todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres ver más, suscríbete y pique en alguna de estas ventanitas para ver más curiosidades. Esto fue Periquito Express, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!